De Analia Weiss, Miradas Veo en tus ojos la lucidez del alma, del ser que amé y que amo. Veo en tus ojos una morada de gotas ardientes, buenas, incapaces de secarse. Veo en tus ojos el amanecer próximo, el despertar, la calma, tu corazón cristalino, el deseo saciable en tu mirada. Veo en tus ojos una imagen mía en algún punto reflejada. Veo en tus ojos los míos empapados en lágrimas, ausentes de la brisa, de la noche, de tu piel, de la mía. En tus ojos el atardecer, la mañana, la dicha eterna, el amor en miradas puedo ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!